hola caracolas como estáis estamos hoy aquí otra vez con laura y hoy vamos a hacer el tag de jibblepoo que por cierto mira se mueven los ojos está súper bien pero se le va muy bien ahora me encanta y laura tiene sí y laura tiene aquí unas pinturitas que jugaremos a esto cierto o falso a ver coles si estamos capacitadas para ser universitarios o no si no estamos la que falle tiene que pintarse la cara o no dejar que se pinte si ella falla yo le tengo que hacer algo en la cara y se tiene que dejar y si no pues al resto vamos a darle caña a esto quién empieza quién empieza no sé empiezas tú o empiezo yo empiezo a tu primero vale la mitad la primera el dirigible es un invento alemán cierto qué suerte kylie minos es de nueva zelanda falso ché guevara se convirtió en el líder de cuba después de la revolución cubana fue el fidel castro que se convirtió en ché guevara yo sé que apoyó vale dale que acierto no es que yo creo que ché guevara y fidel castro fueron o si voy a quedar como súper caseta vale hay son sorris yo creo que ellos dos fueron los que tal pero se quedó fidel castro musolini fue un dictador de francia si no lo que quiera no va a alejar a darse mi padre cuando me va a decir que no pinta ya madre yo voy a poder crear a vuestra chiquita a vuestro culo que me pongan que me pongan guapa jajaja no te rías esta serie no 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 el capuchón. Da igual. Bueno, no sé dónde está. ¡Aquí! ¡Ha puesto un bigote! ¡Oh, qué mal! ¡Horror! ¿La India? Tiene más habitantes que Italia. Sí. ¡Ah! Manhattan Gandhi fue un exponente del liderazgo de la Residencia No Violenta. Resistencia. Ah, de la Residencia No Violenta. Yo no te lo había decido, obviamente. ¡Cierto! ¡Ah! De potas. No sé ni quién era. Lees muy mal, ¿eh? Sí, de la India. En cine, creo, vamos a ver si vamos a quedar aquí. Lo malo es que vamos a quedar como unas tontas, ¿eh? Da igual. En cine, el protagonista es el adversario del héroe. ¡Falso! ¡Ah! Lo peor que esto aquí van a ver nuestro nivel cultural. Esto a mí no me lo compartáis muy bien. Encima, yo leo fatal, tío. Yo leo muy mal. 3D es laboratoria de tridimensional. ¡YES! ¡YES! ¡Esa es fácil! El desierto del Sahara es más pequeño que el desierto de Gobi. ¡Falso! El desierto del Sahara es más pequeño que el desierto de Gobi. ¡Gracie is love! Es una canción de Beyoncé, Gay Knowles. ¿Viene? Sí, ¿no? ¡Sí! ¡Gracie is love and know my mind and in a fantasy! ¡No, a ver! No, a ver. No, 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 no. A ver. El mayor anfiteatro del mundo es el Coliseo de Roma. Cierto. ¡Motopene, Pampina! La ley seca de Estados Unidos comenzó en 1980 y terminó en 1993. Ley seca. En 1993 es mucho, ¿no? Yo creo que es menos, ¿no? No sé, se te acaba el tiempo. ¡Gato! El líder de una colmena se llama presidente. Bueno, el líder siempre ha sido la reina, ¿no? La colmena es lo de las abejas. ¡Falso! ¡Bien! ¡Claro, porque es que es la reina de la colmena sola abeja! Yo trampa que tú, digo, eso no puede ser. Una regla de cálculo es una computadora analógica. No sé, no sé. La regla de cálculo es una computadora... sí, una calculadora, ¿no? ¡Ahhh! Es que no puedo ser de ciencia. Yo sé qué letra. ¿Un boomerang tiene forma de valor? ¡Falso! ¿Qué? ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Tiqui, tiqui! Un poco chani, ¿no? El Monteverés es más alto que el Kilimanjaro. ¡Cierto! ¡Bien! ¡Sabemos de geografía! La lengua física de Bulgari es el alemán falso. ¿Rumano? ¿El búlgaro? ¡Ahhh! 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 ¿Se parecerá? En el cuento del pato, el patito feo se convierte en un cine... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Verdadero! ¡Qué fácil! ¡Sí! ¿La canción feliz no cumpleaños forma parte de la banda sonora de la película Alaniza en el país? ¿Verdadero? ¿Sí? ¡Woo! ¡Qué potro! No la he visto en mi vida, eh. Kung Fu Hu Ha! ¿Es una marca japonesa automóviles? Mentira. Ahora, para que sea cierto. ¡Bien! ¡Era imposible! Marty McFly es el protagonista del Señor del Anillo. ¿Falso? No lo sé. No lo sé. ¡Bien! ¿Todas las preguntas son falsas? ¿Las patatas fritas, chicles, dulces y refrescos azucarados son complejos de comida basura? ¡Ejemplo! ¡Ah! Son ejemplos de comida basura. Yes. Es que estoy nerviosa, tío. León mal. Sí, porque ve quién perdemos. Si no te comes una rosca es que no has desayunado. Falso. Eso es que no diga, ¿no? Eso es que no te ha comido nada en toda la noche, vamos. Toda la vida. Ha salido burluta, ¿no? Handicap es un tipo de paro de golf. ¡Aaah! ¡Tío! Tan 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 que te hago ahora. Tiene ganas de que pierda. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Con la puerta máscara. Nuestra cosquillita. A ver, para que haya un viernes día 3 del mes debe comenzar en un domingo. Cierto. ¡Aaah! Tío, eso no vale. Oh, ya. Esto no se sierra. El animal farm es un jugo popular de Facebook. ¡Yes! Que paliza, colega. ¿Qué te hago ahora? Es que me da penita, no lo quiero y puedo traer mucho. Ten cuidado con la herida, Daniel. Ay, es verdad que tiene una pupila hechita. ¿Te duele? ¡Sí! Ya me lo dimos por el otro lado. Canadá tiene más lago en Estados Unidos, ¿cierto? Bien. En Gran Bretaña, uno dedica a tres perros tiene sobrepeso, ¿cierto? Come mucho los perros en Gran Bretaña. Alaska es el estado europeo que se encuentra más al norte. Falso. Si Alaska es de Canadá. El estado europeo. Los Juegos Paralímpicos son una concepción para deportistas con discapacidades físicas. Competición. Competición física. Cierto. Jackson Pollock fue un luchador famoso. Falso. No sé. ¡Qué suerte tengo hoy! La hija de tu hermano es tu sobrino. La hija de tu hermano es tu sobrino. George Clooney hizo de James Bond una serie de televisión falso. ¿Quién es? Y ya James Bond. George Clooney, el de en el café, el de en el preso, ese que está ahora. Es verdad. Dennis Dottman es un piloto de Fórmula 1. ¡Uf! Sí. ¡Aaah! Dios, Cristina, te estoy dando... Es que me da ya esta pena. No sé qué hacerte. Te estoy dando un curro fuerte y flojo, ¿eh? A ver, te voy a pintar ahora de barro. Es el único que tiene es un hashtag. No, pero este quiero que se vea. Entonces te lo voy a pintar de negro. Ojo, a ver. Me la dibujo un pelo. No. A ver, este azul. Tiene un poco de cosquillito. Estoy muy mola, no sé. ¿Cada equipo de fútbol americano tiene un guardameta? Falso, porque el fútbol americano es el rugby, ¿no? Ese. Creo que sí. ¡Aaah! Sabe quién es el más inteligente de aquí, ¿no? La tele. El West Ham United es un equipo francés de... No. ¡Bien! Digo, es que era inglés, no tenía pintada inglés. El Racing Santander es un equipo de motociclismo. Falso. Es una cuenta de bancos, ¿no? No, es el equipo de fútbol. La galaxia que contiene nuestro sistema solar se llama Vía Lechosa. Yungalum Rediosa. Falso, ¿no? ¡Bien! Tanto los antiguos griegos como los amerindios se mascaban chicle. Verdadero, me voy a arriesgar. Alemania ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2006. Uf. Yo no entiendo de fútbol, pero voy a darle a que sí, ¿vale? No. ¡Aaah! Cristina, hay que ver más el fútbol, ¿eh? No, este fútbol. El Oce. Perdón, tienes pa' que ir a hacer maquillaje, ¿no? Sí. Ah, me ha hecho un parche. Me he puesto un ojo morado. Cristina, te estoy dejando la cara. Verás, ¿verdad? Verás, pico que estuvo casado con Ginny Finanza. Anitzo, verdadero. Prefiero Angelina a Jolie. Eso también. Que quede claro. España tiene más habitantes que Brasil. Yo creo que no, creo. Tío, tío. España tiene más habitantes que Brasil. Brasil más grande que España. Es verdad. Creo, vamos. Como la falla te pinta aquí, ¿eh? ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Uuuh! Terry Pratchett es el autor de las novelas de fantasía y mundo disco. Tengo que ser falso. ¡Ah, toma! ¡Que te pinto! ¡Que te pinto! ¡Que te pinto! ¡Toma, que toma! No, este color no me gusta. Que ya que te pinto, te tengo que pintar un color. Y me ha dejado la cara preciosa. Bueno, este sí. Esto es como una rosca. ¡Una caracolista! ¿Quién va? Tú. La televisión existe desde hace más tiempo que el teléfono. Mentira. ¡Bien! La ciudad de Toronto se encuentra en Cuba. Falso. ¿Toronto? Canadá. Vale. Ted Mosby es un arquitecto de la serie como... ¡Cuatro segundos! ¡Cierto! ¡Ah! ¿Cabe menos tiempo? Marte es el planeta más cercano a la Tierra. Mercurio, Venus, Tierra. Marte, falso. Claro, si digo Mercurio primero, ¿cómo va a ser primero? ¡Ah! ¡Qué tía! ¡Qué trampa! ¡Uy! ¡Oh, bien, bien! María Callas fue una famosa cantante de ópera. ¿Cierto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Un hacker es un hacho simular de zumba que se usa para CD de forma notrizada. ¡Falso! ¡No, cierto, cierto, cierto! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Ay, me estaba pensando en el niño, ¿sabes en algún momento? ¡Ah, espérate! ¡Há, te pinto! ¡Bangera es una pantera negra en el niño de la selva! ¡Bangera, sí! ¡No! ¡Bangera! Te tengo que pintar. Te he hecho muy mal, pero este tenemos que correr mucho. ¡Mierda! Me podría haber quedado, ¿para qué digo que juguemos otra vez? ¡Ostras! ¡Ah! Tía, este no, que se parte. Tío, qué coraje. Si no hubiese hecho de jugar otra vez más, no me habría pintado tanto yo la cara. Ese es el que se me rotó bien, tía, así que fui. ¡Ostras caracolitas bonitas! Este me cuesta más trabajo. Ah, te lo he pintado mal, ¿vale? ¿Quién va? Yo, ¿no? No, tú estás confundida. No, sí, de hecho tú lo debas, que era. Es verdad, sí. La actriz Winnie Paltrow es hasta Elena. ¡Uf, farsa! ¡Bien! ¿El logo de Rolling Stone muestra una boca sacando la lengua? Correcto. Me encanta el rock. Confucio fue un político africano. Confucio fue un político africano. No sé si es cierto. Oh, oh, esto es como la miss que salió y dijo que Confucio fue aquella persona que inventó el término de confusión. Pues esto ha sido más o menos lo mismo. Entonces, ¿quién fue Confucio? ¿Un filósofo o qué? Tú no has visto el vídeo de esa amiga que dice, ¿quién fue Confucio? Y dice, Confucio fue el término. Es la persona que inventó el término confusión. Te lo juro, tío. No lo has visto. Pues yo quedamos menos igual que esa ahora mismo. Te voy a pintar en plan india. Ir es un verbo, además del símbolo químico del iridio. Fácil para darse. Verdadero. ¡Wow! ¿Qué foto? ¿Para qué he dicho de seguir jugando? Coño. La hoja del arte es el embeleón acarada. Verdadero. Vamos, Laura, remonta. Vámonos. El ranking back es una posición de los jugadores de América. Running back. Running back. La esposa de William Shakespeare tenía el mismo nombre que la actriz de cine de la actualidad de Anna Hathaway. Vale. ¿Sí? Estoy nervioso, ya digo, que le dé, que me dé igual. Un filtrafa es alguien insignificante o de baja catadura moral. ¿Cierto? ¡Oh, al minuto! Un segundito me quedaba. En Francia es sobre comerse carne de caballo. Falso, yo que sé. Oh, verdadero. Mira, ya está mi padre. Mira que le he dicho caballero a las y media. Mira que ahora llega. Va a salir mi padre. ¿Qué, papá? Disculpen. Vale, dos... Vale, venga. Ningún equipo ha logrado defender con éxito el título de la Copa del mundo de la FIFA. ¿Cierto? ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡No! No, yo te he pintado a ti, porque tú te habías confundido. ¿Ah, sí? ¡Ah! Guay, entonces, pues... No vale. Me lo he marcado, yo no tengo que salir de mi casa. Ya, yo sí. Un candelabro es una linterna de aceite. Falso. ¿No? ¿Es una linterna de aceite? No, es un... ¡Ah! Es un candelabro. Sí. El pelígrafo es más comúnmente conocido como el lector de mentiras. ¿Cierto? Y la última va a mí. ¡Bien! ¿No es otro? ¡Ah, yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, caracolas! Así han quedado nuestras caras. Estas son muy hermosas. Tengo un bigote que parece que no me he depilado en dos años. Yo tengo un hacha, dos caracolas y aquí, India. Estas son muy guapas, ¿no? Ay, ahora me quiero ver, esperaré, porque yo me quiero ver. A ver. ¿Te reconoces, mami? ¡Ah, tía! ¡Te odio! ¡Ah! Es Jigglypuff. No me lo creo, tío. Mira, yo soy más buena, ¿sabéis? Mira, te he hecho patrocinio. Te he puesto aquí, curocrít. Te he puesto un antifaz. Te he puesto la brechita de Harry Potter. ¿Sabes? Claro, es que ella no sale de su casa, pero es que yo ahora me tengo que ir para abajo y me va a ver todo el mundo a mi careto, así, ¿sabes? No te preocupes, mira. Tío, tía, qué asco. Te lo quita con salida. ¡Aaah! Ya llevas mis gérmenes. ¡Casco! ¡Casco! Pues, chicos. Espero que os haya gustado este tan... En los vamos a ver qué hemos quedado, porque Jigglypuff hizo de las suyas cuando estábamos haciendo las preguntas y al fallar... ¡No os olvidéis de suscribir y darle muchos likes! Y, sobre todo, tenéis mis redes sociales ahí abajo y mi página, mi fanpage de Facebook. Así que, cara, cola, ¡chao! ¡Adiós! ¡Chao!